¿Cuáles son esos principales retos que tienen las compañías en materia de seguridad y salud en el trabajo? Esa pregunta se la trasladamos a Aninfa Vega de Escuela de Geninfa. Bienvenida, qué rico tenerte por acá con nosotros. ¿Y cuál es ese principal reto que tienen las empresas? Juan, bonito día. Muchas gracias por esta invitación. Pues yo diría que básicamente es el retorno a las oficinas. Y esto naturalmente, pues, luego de la pandemia que sufrimos en todo este planeta. Y básicamente se presenta como un reto bien especial porque hay varios temas que son cruciales en materia de seguridad y salud. Como por ejemplo, la implementación de protocolos de bioseguridad, la recuperación de la confianza de aquellos trabajadores que ya se acostumbraron a trabajar en casa y que no quieren retornar a la oficina. La vacunación de los trabajadores que no están muy convencidos de hacerlo. Y ese modelo híbrido entre alternancia, trabajar en casa algunos días y en oficinas otros. Y muy importante, Juan, el tema de salud mental, porque para nadie es un secreto que la pandemia disparó las condiciones de estrés, ansiedad y dificultades de riesgo psicosocial para los trabajadores. Aninfa, entonces, ¿por qué se puede decir que se convierte en algo tan crucial que las empresas sepan gestionar este reto? Claro que sí, Juan. Pues básicamente está porque si no lo hacemos, vamos a tenernos que enfrentar a una desvinculación masiva de trabajadores. Y ya hay un reporte de tendencias de selección de personal para el año 2022, realizado en un estudio por LinkedIn, que encontró que una principal tendencia para este año es que los trabajadores que no encuentren la posibilidad de trabajar con condiciones mucho más flexibles, que les permitan calidad de vida, conciliación de la vida laboral con la vida personal, van a tomar la decisión entonces de renunciar al empleo y preferir otras ofertas. Y eso naturalmente va a afectar la dinámica de todos los procesos de las empresas. Aninfa, ¿y cómo gestionar ese riesgo para reducir además el impacto? Claro que sí. Aquí básicamente lo que nos toca echar mano es de un proceso que puede ser tal vez nuevo para algunas organizaciones que se llama gestión del cambio. ¿Cómo nos anticipamos? ¿Cómo escuchamos a los trabajadores? ¿Cómo hacemos una muy buena interpretación de sus necesidades? ¿Cómo ajustamos las políticas de gestión del talento humano a lo que realmente esa planta de trabajadores me está pidiendo? ¿Y cómo hacemos una conciliación entre los objetivos que persigue la organización y los intereses de bienestar de esos trabajadores? Porque en definitiva, si no llegamos a esas conciliaciones, a esos acuerdos, nos vamos a ver enfrentados a una rotación masiva y eso no le conviene a ninguna empresa. Aninfa, ¿qué otros retos deben asumir las empresas en 2022 y en los años subsiguientes en materia de seguridad y salud en el trabajo? Claro que sí, mi Juan. Quiero hacer recopilación de un nuevo informe que salió sobre cuáles van a ser las tendencias de contratación para los próximos ocho años. Y se espera que para el año 2030 vamos a estar contratando en un 85% más de lo que hoy día hacemos a personas que ejecutan labores digitales, automatización, computarización. Eso es lo que nos va a llevar en materia de seguridad y salud en el trabajo, es que las condiciones osteomusculares, ergonómicas, ese riesgo biomecánico se va a aumentar. Porque el sedentarismo también va a aumentar. Y naturalmente esa cantidad de puestos de trabajo van a llegar con una nueva condición y se llama riesgo psicosocial. Entonces hoy día el reto principal de las empresas en esta materia será trabajar temas de salud mental, hábitos de vida saludable, cuidado de la carga física o biomecánica de los trabajadores para evitar mayores riesgos. Ninfa, ¿y qué podemos esperar en los próximos meses y años en materia de normatividad en lo que tiene que ver con los países, sobre todo de América Latina? Claro que sí, Juan. Hay un estudio reciente de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que estableció cuáles son esas tendencias normativas para Latinoamérica. Y básicamente se nos dicen mayores controles de los riesgos de carácter biomecánico. Por ejemplo, para el caso de Colombia ya existe un borrador de una normatividad que va a obligar a que todas las empresas monten unos programas que se llaman SIAO. Esos programas básicamente lo que buscan es evaluar, diagnosticar e intervenir cargas físicas. Pero a nivel latinoamericano vamos a tener mucha legislación sobre el tema de desconexión laboral, regulaciones de trabajo en casa y obviamente salud mental, porque la pandemia disparó todos estos riesgos. Entonces ahí definitivamente, Juan, hay que trabajar. Y contemos, Ninfa, ¿cuál es ese papel que cumple Escuela Eje dentro de ese contexto nacional e internacional? Gracias, Juan. En Escuela Eje básicamente nos dedicamos, es nuestro propósito diario, ayudar a profesionales y empresas a incrementar sus resultados de seguridad y salud en el trabajo, llevando la seguridad y la salud en el trabajo a un tema de superar la norma. No se trata aquí de venir a cumplir la norma, de montar estándares mínimos, sino de cómo optimizamos las condiciones de trabajo para que haya un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la productividad de la organización. Qué bueno, Ninfa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Negocios en tu Mundo. Mil y mil gracias por traernos además este tema tan interesante. A ti, Juan, por la invitación. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.